Hola, soy ObiJuan y este va a ser el último microtutorial de esta serie. Vamos a finalizar la serie imprimiendo piezas. Así podéis ver cómo se cierra el círculo completo de diseño desde que lo tenemos en la cabeza hasta que lo tenemos en las manos. Bien, pues lo que vamos a hacer es que vamos a imprimirnos tres piezas de Mecano. Para ello, como ya las tenemos diseñadas, vamos a utilizar el módulo que habíamos creado, ponemos Use, pieza Mecano, SCAT. Ponemos una pieza de Mecano por defecto. Ahí la tenemos y ahora vamos a poner dos más, dos piezas más, para imprimirlas. Translate. Vamos a llevar la 15 a lo largo del eje Y y ponemos una pieza de Mecano. con tres agujeros, con tres taladros, y ahora vamos a poner otra con dos. Aquí, y esta la ponemos con dos y la trasladamos 30. Ahí tenemos nuestras tres piezas de Mecano. Lo siguiente que hacemos es darle al F6 con lo cual se nos hace ya un renderizado bueno de forma que se puedan exportar ahora a un fichero STL. Este fichero STL vamos a llamarlo Mecano. Mecano.stl Bien, ya estamos listos para imprimir. Para imprimir vamos a utilizar este programa, el printer interface. Abrimos el fichero STL con el Mecano y ahora se empiezan a realizar los cálculos. Se está haciendo lo que se llama un laminado que el printer interface invoca a otro programa, el ScanFord y se empieza a cortar las piezas en rodajitas horizontales y se genera el fichero GCODE que es el que se va a mandar a la impresora. Aquí podéis ver estas rodajitas vamos a comprobarlas esta sería la primera capa con su perímetro y según vamos subiendo podemos ir viendo todas las secciones de las capas que me ha generado así hasta llegar a la última y la pieza ya estará impresa. Para imprimir nos conectamos a la impresora le damos aquí a Connect empezamos a calentar el extrusor y la base caliente y esperamos a que alcancen sus temperaturas. Aquí puedes ver mi impresora R3 que es una Prusa Men de la iteración 2 y se están imprimiendo las tres piezas de Mecano que acabamos de diseñar. Bien, aquí tenemos ya las piezas impresas esta es la de los tres taladros esta es la de cuatro y esta pequeñita es la de dos fijaros que al fondo tengo la impresora funcionando porque estoy haciendo piezas para para imprimir otras impresoras. Vamos a probar el tornillo aquí lo estamos metiendo veis que encaja perfectamente le vamos a poner una tuerca de Métrica 3 para ver si para acoplar las dos piezas de Mecano y comprobar que todo funciona bien veis ahí está perfecto ahí la tenemos y bueno esto son piezas de Mecano os podéis imprimir todas las que queráis de los tamaños que queráis y podéis hacer las figuras que queráis espero que este tutorial os haya gustado mucho espero que sea útil y aprovecho para que os construyáis vuestra propia impresora 3D y diseñéis muchísimas piezas muchas gracias por escuchar este tutorial